Si querés conseguir las monedas más rápidas, más efectivas y más baratas de todo el mercado te recomiendo que hables con Tinkian y conseguir esas moneditas que te faltan para comprarte a tu jugador favorito ¡Imponente señores! No esperen más y vayan por esas moneditas Hola hola queridos socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla su amigo Grassman y como siempre les quiero dar la bienvenida aquí al canal, al club Auru FIFA Club Y por las dudas de que tú seas nuevo en este canal y no sepas de qué se trata todo esto Mira, vamos a hacer muchos tradeos y mucho contenido de FIFA aquí en el canal y no te tenés que perder ni uno solo de nuestros videos Y para hacerte socio del club tenés que hacer dos cositas Primera, clic en el botón de like, el que ves acá en la pantalla Y la segunda, clic en el botón de suscribirte y activando la campanita de las notificaciones Señores, tenemos un tradeo para salir de la pobreza que es brutal pero de verdad Brutal pero de verdad Pero te tenés que quedar bien atento a las instrucciones que te voy a dar para este tradeo Muy atento a las instrucciones que te voy a dar para este tradeo Vamos a entrar al mercado de transferencias, apretamos la X y vamos a buscar al señor Daniele De Rossi Estuvo en Boca, estuvo en la Roma, fue jugador de la selección italiana Un jugador muy completito Lo que tenés que hacer es esto Es pujar por Daniele De Rossi Vos de repente acá le pones un precio de 2500 monedas Y te pones a pujar por Daniele De Rossi Ves que hay varias cartitas y que te las podés poner a pujar todas Yo te recomiendo que no te pases de las 2500, 2600 monedas siendo exagerado 2600 me parece ya correcto Y vos tenés mi permiso para pujar por todas las cartas que tú quieras Sin pasarte de ese precio ¿Conseguís por sniping? Sí, conseguís por sniping Yo conseguí unas poquitas Pero también podés conseguir bastantes pujando Fijate que yo tengo acá Unas cuantas cartitas ganadas 3 en este caso A 2600 monedas para ser más precisos Por la vida de la puja masiva Pero quiero que veas esto de acá Fijate Mirá, acá tengo 5 cartas que gané de De Rossi Y fijate en los precios que compré estas cartas Mirá, esta de acá por ejemplo 2000 monedas Esta de acá la compré en 900 monedas Esta de acá 1900 monedas Esta de aquí la compramos en 1700 monedas Y esta de acá ¿Estás pronto? ¿Estás pronto? Mirá en cuanto la compré 700 monedas 700 monedas Si Grazman te dice En la miniatura o en el título Que podés ganar hasta tantas monedas Con una carta Es real Acá lo tenés Dale click al botón de suscribirte Por favor Y un like si podés también Porque esta carta nos va a dar un profit Espectacular Vamos a ver en cuanto Podemos vender estas cartas ¿Sí? Volvemos al mercado de transferencias Y vamos a buscar el precio de Daniele Derossi Ah, pero mira Antes de pasar a buscar el precio de Derossi Yo te tengo que dejar acá Mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y acordate que en la descripción de mi video Tenés mi Telegram Donde te informo de un montón de cosas Que tienen que ver con los tradeos De mi canal Y quedate atento Porque tengo otra sorpresa para vos En el final ¿Sí? Vamos a buscar A ver, vamos a buscar A ver Por 2.800 No hay 2.900 No hay cartas de Derossi 3.000 monedas No hay cartas de Derossi 3.100 No hay 3.200 No tenemos cartas 3.300 Tampoco 3.400 No hay 3.500 Veamos como estamos Muy bien Este es el precio de Derossi 3.500 monedas Pero tú fíjate 3.500 monedas Hay muy poquitas cartas Hay muy poquitas cartas Y la primera Tiene 27 minutos Y la segunda 35 Es como que No están pidiendo Tanto a Derossi Por la vía De la compra Ya Entonces ¿Cómo vamos a vender Esta carta? Yo la voy a vender Un poco más barata Un poquitito Más barata La voy a vender De repente En 3.100 monedas ¿Qué vamos a hacer entonces Querido socio? Voy a llevar Todas estas cartitas Que hemos ganado acá A ver cómo está esta puja Mientras tanto 10 minutos No vamos a esperar Por supuesto 10 minutos Pero voy a llevar Todas estas cartas Que hemos comprado acá Y vamos a hacer así Las cartas Las tenemos que poner A la venta De a una O de a dos Si querés Yo iría de a una ¿Para qué? Para que tú No tengas que poner Un montón de cartas juntas Con estos patrones Que estamos viendo Y termines bajándole El precio a la carta Entonces Por ejemplo ¿Sabes qué voy a hacer acá? Voy A buscar Esa carta maravillosa Que estuvimos viendo ¿Dónde es que está? La de 700 monedas A ver ¿Dónde es que estás? Vamos a buscarla Vamos a buscarla Creo que es esta No Esta tampoco Es esta Mirá Esta Mirá ese número Mirá qué maravilla Son 700 monedas Sí Sí 700 monedas Es una locura Es una verdadera locura ¿Cómo hemos ganado esta carta? Bueno mirá Y la vamos a vender En 3100 Monedas Ok Nosotros vimos que estaba por 3400 3500 Vos me vas a decir Pero le estás perdiendo monedas Grassman Yo sé que le estoy perdiendo monedas Pero es una carta Donde no hay que arriesgar mucho Entonces te recomiendo Que la vendas en este precio Por eso te decía Que la compres En 2600 monedas La vamos a poner a la venta En 3100 monedas Y vamos a esperar Vamos a esperar A que se venda Para poner a la venta Las demás Ok Entonces Vamos a repasar Mientras tanto Los precios De todas las cartas Que compré Esta carta por acá La compramos en 2000 Esta carta por acá La compramos en 2600 Esta la compramos en 900 Esta en 1900 Esta en 2600 Esta en 1700 Y esta de acá En 2600 O sea Mínimo Le vamos a estar ganando Mínimo 500 moneditas De ganancia Pero ya viste que Por ejemplo Con la anterior Hemos sacado Más de 2300 Monedas De ganancia Solamente con la carta Que pusimos A la venta Vamos a ver Si de repente Ya se vendió Mira querido socio Mira lo que tengo acá Mira que maravilla 3100 monedas Eso a mi Me da la pauta Que las demás Las puedo poner a la venta Por Más monedas Todavía Si Porque se vendió Muy rápido Entonces Mira lo que vamos a hacer Por eso te decía Mira tenemos que seguir Las instrucciones Bien específicas Esta la vamos a poner A la venta En 3200 Monedas Vamos a ponerla Por 100 más Vamos a ponerla Por 100 más ¿Puedes perder alguna moneda Si de repente Lo vendes en 3100 En 3200 Si no lo vendes En 3400 Si Podes perder alguna Pero vas a salir Ganando igual Ok Y vamos a ver Cómo se comporta Esa carta Vamos a ver Cómo se comporta Esa carta A ver Si se vende bien rápido Ya sabes Cómo tenés que hacer Pero viste que yo Te estoy dando Una instrucción específica Vos tenés que vender Las cartas De a una De a una No las tenés que poner Todas juntas Como generalmente Yo las pongo En otros de mis tradiciones Las tenés que poner De a una Ves que Ya no es tan rápido El tema De La venta De la carta Ya te diste cuenta Que no es Algo que decís Che que rápido Que se vendió Esta carta Mira por ejemplo Voy a poner esta de acá La voy a poner En 3100 monedas Que fue en el precio Que vendimos La anterior Y vas a ver Que seguramente Esta O la anterior Ya se vendieron Si no se vendieron No voy a poner Más cartas a la venta Mira se vendió Alguna más Mira fíjate Cuál se vendió La de 3100 La de 3100 De acá Ya también se está Por vender Ok Pero ya ves que No podés Mira ahí se vendió Ahí se vendió La otra Entonces No tenés que poner Las cartas a la venta Así Bien rápido Y bien a lo loco No 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 Tenés que Ir despacio Ir despacio ¿Está? Se vendió Una Mira esta La de 900 monedas Y la vamos a poner A la venta En 3200 Perfecto Ponemos una acá La ponemos A la venta Ahí está Y de repente Si querés Podés poner Otra más 3200 Me animo A poner esto así Pero sé Que tengo que ir Despacio Cuando digo Despacio Es No No apurar Las ventas No apurar Mira a ver acá Ya hemos vendido más ¿Ves? Ya hemos vendido más Muy bien Entonces Estas 3 que están acá Ya veo que Lo de Derossi Ya está Prácticamente Que es finiquitado Entonces Ahora si me animo A poner de repente Las 3 juntas Pero viste que teníamos Que ir despacio No teníamos que ir a lo loco No teníamos que ir a lo apurado 3200 Le perdimos 200 moneditas De repente A esta carta Si Le perdimos 200 moneditas A esta carta Perfecto Yo te la llevo Pero mira cuántas Le ganamos a esta La duplicamos A esta carta Que es acá La duplicamos Porque le sacamos Más Bueno Prácticamente Le sacamos El doble de monedas Por el cual La hemos comprado De acuerdo querido socio Esta también la ponemos A la venta Y vamos a ver Cómo nos está yendo Al final De este Vídeo Vamos a poner esto Aquí y acá Y fíjate Me quedan solamente 2 Derossi Por ser vendidos Viste que Estamos haciendo Un profit bárbaro Solamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 cartas 8 8 cartas Nada más Y estamos haciendo Un profit espectacular Mientras esperamos Que se vendan Esas 2 cartas Yo te tengo Que dejar acá La inversión Que hemos realizado Con estas 8 cartas De Daniele Derossi 8 cartitas Y mira La inversión Que hicimos Mínima Absolutamente Mínima Es un tradeo Espectacular El que estamos Viendo acá Y también Te tengo que dejar Acá entonces Las ventas Que hemos realizado Con tan solo 8 cartas De Daniele Derossi Imaginate Si vos te compras 15 cartas De estas Por la vida De la puja Por la vida De los sniping Yo me lo hice En un ratito Esto Me los hice En un ratito Entonces imaginate Si vos te compras 15 Lo que pueden llegar A ser Las ventas Que vas a estar Haciendo vos Y por lo tanto Yo te tengo Que dejar acá La ganancia Que he realizado Con tan solo Con tan solo 8 cartitas De Daniele Derossi Te recomiendo Ampliamente Que hagas este tradeo Ya mismo Apurate Y no te pierdas De la oportunidad De hacerte Unas buenas moneditas Con este jugador Italiano Si Querido socio Muchísimas gracias Por darte una vuelta Por acá Por el canal Pero yo te decía Que teníamos sorpresas La sorpresa Número 1 Es que mañana Es el cumpleaños Del canal Mañana 21 de abril Es el cumpleaños Del canal Y lo voy a estar Celebrando De una manera Muy especial Para mi Si Y ya vas a ver Cuál es Así que no te pierdas El video De mañana Si sos Seguidor del canal Ya más o menos Que te vas a dar cuenta De que se trata Pero Es una forma Muy especial Para mi De celebrarla Y además Te tengo la segunda Sorpresa Que es que En la descripción Del video Tenés dos canales De tradeo Que te van a servir Muchísimo El primero Es el de mi amigo Chesna Que hace unos tradeos Pero brutales Que te los recomiendo Al 100% Porque sirven Para aquellos Fanáticos De la vida Del sniping Y para los que Les gusta Vender monedas Rápido Muy rápido De poder hacerse Moneditas Rápido Muy buenos Tradeos Ayer subió O antes de ayer No me acuerdo Subió un tradeo Que fue Un disparate Con la cantidad De visualizaciones Que tuvo Así que te lo recomiendo Y también te recomiendo Que veas el video Del canal De mi amigo Marco Sin S Que vas a ver También Lo que son Los tradeos Que nos propone El amigo Marco Que son Un verdadero Disparate Impresionante Lo que consigue Marco Con sus Tradeos Que está Colgando En youtube Señores Se acaban de vender Todas las cartas De deros Y esto ha sido Una verdadera Locura Lo que hemos conseguido Con estas cartas Gracias Muchas gracias Por darte una vueltita Por acá Por el canal Acordate Que lo mejor Siempre Está por venir Dale a Click de like Dale a suscribirte Este botón Que ves acá Dale a suscribirte Acordate que todo eso Es gratis Y me vas a estar Ayudando un montón Yo soy Grassman Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!